Confitito, arriba, 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 arriba ¿Qué hay que el maje? ¿Por qué agarra una piedra? ¿Por qué se la gana, güey? Muy bien, el balón excelente, ahí está ¡Y Chilaco! ¡Dolchín, Narcés! ¡Excelente, Cartago! ¡Empatando el partido! ¡Uno por uno! ¡Muy bien, Harold! ¡Muy bien, Ortiz! ¡Excelente! ¡Muy bien! Jugador número 17, Harold Ortiz Cartago, uno por uno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tomorrow dawns like someone else's suicide You're going to sleep like a baby tonight ¡Muy bien! Gracias por ver el video.